Hey chavales de YouTube, mi nombre es Terpeo y aquí estoy para jugar una partidita contra bots al Call of Duty Infinite Warfare Bueno, pues voy a jugar yo solito contra los bots, voy a hacer una partidita así porque me apetece, me apetece el mogollón de los que juegan online que la verdad es que son mucho mejor que yo, me apetece un poquito de bots, como así nació en auto y me quiero coger el este Me gusta esa porque así no se me acaban las balas, y bueno, lo malo que soy tampoco pasa nada duelo por equipos yo contra tres bots, vale, que ya lo he configurado y vamos a ver qué tal se me da, si mato mucho, mato poco o me revienta el año a mi wow chen 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 wow, digo, o mato a los dos o me matan los dos algo les he tocado, he tocado uno y he tocado el otro, pero mira, dos toques le he dado a este bueno, no pasa nada, no pasa nada ya me vengare es que escucho por ahí sonidos, pero no sé si son de... por cierto, os molan mis auriculares nuevos, ¿no? lo voy a decir en todos los vídeos no iban, no iban juntos y yo qué hago cargando si aún tengo un montón de balas ahí en toda la chola si no la ha matado, mira ay, 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 que pensaba que venía uno por la derecha y venía también otro por la izquierda para el momento llevo dos muertes y dos muertes debo mejorar un poquito y hostiazo que me doy vale, por aquí están los que he matado y los que me han matado así que... no deben andar lejos ouch me he cargado a uno, pero me ha matado el otro ahí está hay campanete cabrón eh... bueno, pues sigo igual sigo... uno que me mata, uno que mato ay ¿dónde estás? la chingada, wey pues no me parece por detrás ahora me paso al colombiano mal parío y hue... puta gonorrea un saludo al patro él ya sabe quién es mierda, 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 mierda hijo de... creo que tengo que mejorar un poco, eh ¿verdad? seguro que lo estoy pensando no me acojonado aquí por la pared chan-chan chan-chan ahí está venganza no, 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 no toma, cabral es que están por aquí todos, eh toma ahora sí si es que ya le estoy pillando yo el rollo de este estaba calentando, estaba calentando tenía que haber calentado todo el vídeo jajaja no, yo empiezo ya directamente con vosotros mis primeras experiencias con vosotros por cierto, hablando de vosotros y primeras experiencias tengo que decir que este juego, ¿vale? este grandísimo juego me lo regalaron, me lo ofrecieron mis amigos de Game World Collection, ¿vale? el poste que tengo ahí atrás que ese digo que si me matan esos chicos que bueno en la descripción está su web para que podáis entrar y comprar juegos así retro y demás que están muy guapos pues estos chicos pues me me regalaron este juego y como no claro que les patrocino es que les hubiera patrocinado igualmente si me dan el juego pues muchas gracias me gustaría cambiar de medilla y la verdad es que son muy muy buena gente muy muy buena gente si no sois de Valencia y diréis hostia es que yo soy de Madrid yo soy de tal pues o una o dos o entréis en la web que gilipollas acabo de hacer o entréis en la web para ver los juegos y demás es que el también ha hecho lo mismo es que el también ha hecho lo mismo hasta que he parado y que no para entréis en la web y ahí podéis conseguir comprar los juegos y demás que venden y otra opción si sois de España de momento es ferias ferias de videojuegos vale ellos van a casi todas las ferias por no decir todas y allí podéis conocerlos que seguro que ponen un stand con juegos que yo por ejemplo la de Madrid pues si que estuve un poco con ellos la que hicieron en Madrid y bueno ahí también podéis conseguir juegos y conocerlos personalmente y bueno pues yo si siempre que voy yo también a alguna feria que he ido a algunas pues también suelo decirlo por por Twitter y por y por Facebook cuando voy a ir vale pues si queréis también si vosotros también vais a esa feria y y nos y me quieres conocer o yo me refiero a conocer no como una super estrella sino como como a lo mejor habéis jugado conmigo o o simplemente por curiosidad ahí estamos ahí estamos venga me he quedado una me he quedado una vale ya está ahí está ahí está ahí está y tiro la cabeza encima y esa bandera española como donde esa bandera pues eso que en las ferias pues podéis conocer a Game World Collection y a mí si vais vale no es que siempre esté con ellos pero pero me gustaría me encantan las ferias me encantan la verdad las ferias de videojuegos me encantan me he quedado siempre alucinado y y todas tienen algo diferente bueno vamos a vamos al lío que por cierto ya no sé ni cómo voy me pongo aquí a charrar no bueno llevo 12 muertes y me han matado 13 veces o sea que de momento voy mal el promedio de 0,92 voy bastante mal o sea que voy a saber si me centro tengo que matar a 2 para mejorar por lo menos el promedio es que cuando me he puesto a hablar de lo de videojuegos retro y las ferias pues ahí se me ha ido un poco se me ha ido un poco la concentración ahí está ahí está ya me pongo dentro del rojo no 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 te mueras no te mueras Uy, 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 como estoy Uy, 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 mi vida Recupérate, tío, recupérate Ahí está, ahí está, ahí está Mata reyes, aguafiesta, jajaja Recupérate, recupero, recupero Yo creo que ya estoy recuperado, ¿no? Ahora seguro que salgo y me matan Vale, por aquí no hay nadie Por aquí tampoco, míralo ¡Wow! Me ha lanzado una bomba Me la he comido de pleno Pero de pleno me he comido la puta bomba Bueno, por lo menos ya he subido un poco el promedio Dentro de mi maldad Maldad, iba a decir Mi maldad Pero de malo que estoy jugando Ahora sí está muy guapo estos juegos Siempre lo he dicho, ¿eh? Soy muy malo, pero no quita Que me encanten, ¿eh? No, 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 no tirando la bomba, que es la que más reventa en toda la cara, aquí siempre sale, no esperaba que me salía por detrás, pero sí, que he hecho lanzar una bomba también, ¿no? Mira lo mismo, me dispara y en vez de seguir disparando coge y me tira una bomba, es que es un poco absurdo, ¿verdad? Yo la verdad es que bombas no he tirado ninguna aún, mira voy a tirar una solo por hacer la gilipolleta, ahí está, y otra que voy a lanzar por aquí, muy bien, eso para qué es, y bueno pues ya me pongo la mierda esta, ¿dónde están estos? Justamente ahora no está ninguno por aquí, ahí está, como siempre van juntos, justo vale, no van juntos, solo por dejarme mal, venga que me queda poco, voy a llevar un disparo, solo por gastarlo por delante y por detrás, y no me ha dado tiempo a matarlo, me pilla por detrás, y de todo modo mira la bomba de ahí como me venía, ¿sabes? Están guapas esas bombas, la verdad, tengo que reclamarlo que me venía, vale, vale, y ahora sí, ahora sí, mira lo va, toma cabra, es un juego que me hace muy violento, toma, 21-17, acabo con buen positivo dentro de lo que cabe, dentro de mi fracasito, ahí está mi último, a ver, taca, 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 todos los, esos dos finales serán de regalo, no pasa nada, y bueno voy a dejar este vídeo aquí, espero que os haya gustado, un poco de práctica contra los bots, subiré también contra gente real, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima chavales, adiós y